salmo 25 oración pidiendo la dirección de dios señor a ti dirijo mi oración mi dios en ti confío no dejes que me hunda en la vergüenza que no se rían de mí mis enemigos que no sea jamás avergonzado ninguno de los que en ti confían que sean puestos en vergüenza los que sin motivo se rebelan contra ti señor muéstrame tus caminos guíame por tus senderos guíame encaníname en tu verdad pues tú eres mi dios y salvador en ti confío a todas horas señor acuérdate del amor y la ternura que siempre nos has manifestado pero no te acuerdes de mis pecados ni del mal que hice en mi juventud señor acuérdate de mí por tu gran amor y bondad el señor es bueno y justo él corrige la conducta de los pecadores y guía por su camino a los humildes los instruye en la justicia él siempre procede con amor y verdad con los que cumplen su pacto y sus mandamientos señor es grande mi maldad perdóname a su honor a tu nombre al hombre que honra al señor él le muestra el camino que debe seguir lo rodea de bienestar y da sus descendientes posesión del país el señor es amigo de quienes le honran y les da a conocer su pacto siempre dirijo mis ojos al señor porque él me libra de todo peligro mírame señor y ten compasión de mí porque estoy solo y afligido mi corazón se aflige más y más líbrame de mis angustias mira mis tristezas y trabajos perdonan mis pecados mira cuántos enemigos tengo que sienten por mí un odio mortal cuídame sálvame la vida no dejes que me hunda en la vergüenza pues en ti busco protección que me proteja mi honradez y mi inocencia pues en ti he puesto mi confianza dios mío salve israel de todas sus angustias